buenos días buenas tardes buenas noches según la geografía de cada quien esta semana es obligado a hablar de colombia y es obligado a hablar de lo que está sucediendo en colombia esta semana que tiene muchos enfoques posibles se ha hablado mucho con toda la razón de la brutalidad de la represión que se encamina hacia 30 muertos decenas de desaparecidos heridos detenidos violaciones en fin una actitud tremenda genocida del aparato policial del esmad y esto hay que explicarlo esto hay que explicarlo no sabemos qué va a pasar en estos próximos días hasta que ustedes vean este informativo pero todo indica que la actitud del esmad y del gobierno no van a cambiar sin embargo lo que sí ha cambiado es la actitud de los jóvenes hay una nueva generación de jóvenes que no tienen miedo que salen a la calle que desafían que no se echan para atrás aunque la cosa venga muy pesada este es el primer aspecto que quisiera tocar lo segundo hay que mirar y escuchar esos jóvenes esos jóvenes en esta sociedad extractiva neoliberal financierizada no tienen futuro esos jóvenes pueden aspirar a tener un empleo precario a tiempo parcial siempre en condiciones laborales muy malas muchas horas de trabajo salario mínimo que es muy bajo etcétera entonces esto hay que entender por qué yo creo que hay un punto de inflexión en la historia reciente en el cual las élites dominantes renunciaron a integrar a los sectores populares y solamente vuelven a la masacre de las bananeras a la represión pura y dura a lo que fue la historia de colombia en el siglo 20 yo creo que hay un momento en colombia de quiebre hubo un gobierno que intentó hacer una reforma agraria muy tibia muy limitada y ese gobierno fue boicoteado por las propias fuerzas económicas la burguesía terrateniente de colombia con el pacto de chicoral de 1972 han pasado 50 años del pacto de chicoral y fíjense qué importante esto en ese momento el tipo de reforma agraria que se impulsaba por la creación de la nuc de la asociación nacional de usuarios campesinos que era una pata la pata campesina de la política reformista de lópez michelsen entonces qué pasó pasó que la alianza para el progreso promovía esa reforma agraria tibia para repartir un poco de tierras tampoco muchas entre el campesinado y aflojar la presión del campesinado por la tierra y por la revolución porque en ese momento había ya guerrillas guerrillas importantes las farc ya estaban y buena parte de las guerrillas que conocimos entonces estoy diciendo que la burguesía terrateniente de colombia boicotea una política de la alianza para el progreso que era la política de eeuu para la región ya no era una política comunista que pretendía expropiarlos que pretendía erradicar las clases para nada entonces pacto de chicoral corta radicalmente la posibilidad de una tibia reforma y qué importancia tiene esto que en aquel momento la intención de integrar a las llamadas clases peligrosas quiebra a partir de aquel momento empieza una política cada vez más profunda de prioridad de capital financiero frente al industrial de políticas represivas de exclusión que hoy se manifiesta claramente en que la mitad de la población de américa latina no cuenta para el capital la mitad de la población de américa latina está por fuera de el interés de las clases dominantes de contar con medios entonces me parece que esto es un elemento importante a tener en cuenta por eso la política de ejecución de los jóvenes por eso la política ultra represiva de los jóvenes porque esas personas no cuentan para el capital no cuentan para el estado no entran dentro de los cálculos de lo que quiere el sistema entonces a partir de ahí hay que entender claramente que todo lo que viene de la mano de eso yo digo si un gobierno reformista de los partidos tradicionales de colombia fue boicoteado como luego fue el de barco entonces hay que pensar que la política tal como la hicimos hasta ahora y eso los jóvenes lo captan perfectamente yo lo veo y lo vemos todos la política de los sindicatos de los partidos de las elecciones esa política no va a ningún cambio estructural que es lo que se necesita eso no quiere decir que si mañana hay elecciones yo diga que no se vote no yo iría votaría votaría al menos malo que no sé en colombia supongo que sería petro pero ese es otro tema el tema es que aunque gane petro que aunque gane un progresismo no va a haber cambios estructurales puede haber menor represión puede haber que el esmad en vez de actuar desembosadamente se controle un poco más pero hasta ahí llegan los cambios no va a haber empleo digno no va a haber aumento sustancial de los derechos laborales del salario mínimo no va a haber integración no va a haber un ciclo económico diferente al que conocemos hoy porque eso no entra en la discusión la minería los monocultivos la ganadería extensiva todo este modelo de acumulación no entra en discusión entonces evidentemente que un gobierno menos represivo puede ser un poco mejor pero no más que eso los cambios de fondo no se van a conseguir ni por la vía electoral ni por la vía insurreccional armada que ya se intentó en colombia entonces tenemos que ponernos frente al espejo mirarnos mirar a los otros y decir bueno qué camino tomamos hacia dónde vamos y cómo y cualquiera de los caminos que tomemos van a ser caminos dolorosos difíciles no hay un camino sencillo pero por lo menos un camino que vaya en una dirección de largo plazo que nos permita abrir puertas hacia algo diferente ahí en ecuador al lado de colombia en pequeñito hay un pueblo que llama sarayaku que han construido su autonomía que tiene muchos problemas que tiene muchas limitaciones pero ellos tienen su ley y su gobierno y luego cambian los gobiernos vienen gobiernos mejores y peores pero ellos siguen en su tierra y siguen defendiendo es como si fue habláramos de la del cric verdad en el cauca los nasa misa con errores con desviaciones con terribles problemas siguen desde hace más de 50 años desde que se funda el cric y desde antes que venía la lucha por la reforma agraria son dos caminos distintos o nos embarcamos en la política de ellos o hacemos nuestra política de autonomía de construir nuestras escuelas nuestras pequeñas salas de salud nuestros espacios colectivos para lo que necesitemos y este es un proceso de largo plazo de largo aliento y bueno y yo sé que la cultura política colombiana dice hoy que diremos a esto para que venga uno mejor bueno pruébenlo ojalá el mejor que venga sea mucho mejor que este y no sea apenas un remiendo que dura unos años como sucedió en las alcaldías de bogotá hubo algunos gobiernos municipales mejores en los noventa que los anteriores pero bogotá sigue siendo bogotá un espacio de especulación inmobiliaria un espacio de explotación un espacio de negocios para el capital y de precariedad y pobreza para los sectores populares creo que para quienes pensamos desde abajo y nos situamos desde abajo es necesario aprovechar estos momentos de keiko fujimori de guillermo lazo de iván duque y uribe de piñera para mirar de bolsonaro a largo plazo y decir por dónde vamos y hacia dónde vamos muchas gracias